Otra historia de caballos Corriendo en una abierta el McCloud y la modelo También el indio corría, sacaban chispas del suelo Pero con el puro aliento El indio ganaba el duelo Víctor Morales a la luz de seguida le llamó Es dueño y pastor carnal, a gusto no se sintió Carnal, déjame la mano Que los voy a retar yo Un saludo para Beto Villa Ahí mismo en el carril el reto se los mandó Y como son jugadores cuadro mal verde aceptó Y de la cuadra la soga La modelo se apuntó Si el McCloud volvió a entrar, también le quiero entrar yo Y el reto de uno para uno en tercia se convirtió Diecinueve de septiembre Carril imperial los dios Allá por el viernes del Colorado El sábado con el comandante el de la tarde Aquellas puertas tronaron el carril, estaba que arde Macro de cuadra el Nevado Con blanco les ha ganado Aquella deuda pendiente el indio se la saldó Victorila lo morales alegres porque ganó Junto a su cuadra Nevado El triunfo se celebró